El doctor de Salinas ha atravesado una situación corriente y me ha ido Y tú le dices, ¡ya estáis buscando! ¡No me ha ido a la casa! ¡No me ha ido a la casa! ¡No me ha ido a la casa! Y a esta hora, el señor le dice que verá a su mujer ¡No le escuchas! Sí le escuchaba ¡No me ha ido a la casa! ¡No me ha ido a la casa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!